El mundo en la palma, quemando mi futuro Perdiendo todo lo que gané en forma de humo Queriendo desterrar todo lo malo Lo vivido y lo llorado Y te han contado un cuento que no es verdad Que fumando de esa mierda te vas a olvidar Quedarse sin aliento solo tras un tiempo Y ver que al final nunca podrás llegar Llorando penas, los ojos rojos Sangre en mis venas y comeduras de coco La paranoia jugando por mi Mirarme al espejo y solo ver un loco Y quiero estar en paz, me quiero curar Llegar a casi mirar a la mamá a los ojos Sentirme tranquilo Aunque sea solo Por orgullo propio Me siento raro y quizás me acostumbre Soltar mi furia a ratos Fumar y beber Ganar o perder Dejarlo y volver Me siento atrapado Ayúdame Me siento atrapado Me siento atrapado Lo estábamos en silla y le he Nhignecause a la inkles Tipo en laRase, ni le conmigo altIPo Coructo en laRase Tanibue deMoe, mi arroz Mesa me dice la sidnuby Lo pido en la presencia, estoy marchando en laRase Al anyo, los amados en laRase Me llame laRase, en laRase Me quedo desde alguna vez Se empecé laRase Todos los deMoe, MetaInferente Tiene la taraf en laRase Me llame laRase 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 Ensegra LaRase LeBase El corab juan, sáhbemí, que te puch alík Sáhbemí, te puch alík Me dírsh el niña, fíl hía, ráinín, wássík Hád el híyát, ráha, ayyána Mabgás, bízzé, bes, bán, áchir, alíma Kenti, gul, el walid, fíj, jmá, rás, kereg, bdayum, alíyama Eh, eh, ya, lo que iba diciendo Lo que iba diciendo, eh Lo primero, no te faltes al respeto Y lo segundo, no hay pecado sin escarmiento Que los actos tienen consecuencias, creo Sí, ya, por lo que veo Chavales como almas en pena Vestidos de duelo, vestidos de luto Por lo que siento Orgullo de saber que yo puedo hacerlo Orgullo de saber que yo puedo hacerlo Chavales como almas en pena Vestidos de duelo, sí, eh Por lo que siento Orgullo de saber que yo puedo hacerlo Orgullo de saber que yo puedo hacerlo El orgullo de salir de esta mierda de nuevo Por lo que siento, por lo que siento El orgullo de salir de esta mierda El orgullo de salir de esta mierda de nuevo